Soy Martín Luque, soy abogado defensor oficial de la Ciudad General Alvear y me desempeño como subrogante legal en la ciudad de San Rafael. Voy a ser breve en el comentario de lo que nosotros creemos que pasó en este hecho, en este día 23, 24 y 25 de septiembre del año 2017. No es una teoría del caso, la nuestra, sino que nos manejamos con la verdad, con la información que hay en la causa. No tenemos una teoría, tenemos la verdad de lo que pasó. Entre los acusados está Cristian Darío Pajón Retamales. Nosotros sostenemos que él es inocente, no es culpable en esta causa, es inocente. Este crimen que realmente ocurrió y es verdad, tal como ha señalado tanto el Ministerio Público como la querella, existió y es aberrante. Entendemos desde este punto de vista el sufrimiento de los familiares y desde este punto de vista nos vamos a manejar con todo el respeto que se merecen. Sostenemos que nuestro defendido está acusado en base a elementos probatorios, de evidencia que se van a desarrollar a lo largo de este juicio, que no son tales, no son evidencias en contra de Cristian Darío Pajón. Como ya les ha explicado el señor juez técnico, es la fiscalía la que tiene que demostrar la culpabilidad de Pajón, más allá de toda duda razonable. Él es inocente, no ha sido autor ni partícipe en este hecho. Se van a ventilar una serie de pruebas. Obviamente él conocía a las víctimas porque había vivido ahí desde su infancia, le tenía aprecio a las víctimas. Esto se va a poder probar en la causa. Él está acusado porque sus padres viven allí. Obviamente que es la hipótesis más fácil, es lo más fácil acusar a la persona que tienen, como ha señalado la querella, al vecino. Es la hipótesis más fácil, pero que carece de elementos probatorios. Tampoco pueden tener en cuenta, y esto es un preconcepto, señalaron que el señor fiscal, que se conocían de la cárcel, que se yo, es un preconcepto de cómo se condujo Cristian Pajón en su vida, digamos en el transcurso de su vida. Yo solo les voy a solicitar que se miren las evidencias, que sean detallistas. Hay tres cuestiones, tres pruebas que entiendo que no va a ser posible demostrar por parte del fiscal y por parte de la querella. Que alguien haya visto a los imputados juntos durante el transcurso de los días sábado, domingo y lunes. Hay una prueba también que es unos rastros de calzado que tampoco van a poder demostrar de que pertenezcan a Darío Pajón, a Cristian Darío Pajón. Tampoco van a poder demostrar que, como una prueba fehaciente, que un perro de investigaciones haya seguido ese rastro hasta el domicilio de Pajón. Lo que sí van a poder demostrar, lo que sí van a poder demostrar, es que acá hubo ocultamiento de pruebas fundamental. Hay un elemento que es la masa que la nombró la señora Querellante, que van a poder demostrar de que alguno de los acusados lo ocultó y no fue precisamente Cristian Pajón. Por todos estos señores miembros del jurado, para mí es un honor que ustedes resuelvan este caso, nosotros vamos a solicitarles que estén atentos a todas estas pruebas y vamos a solicitarles que, como ya les digo que no hay evidencia en contra de Cristian Pajón, declaren un veredicto de no culpabilidad, porque también para él esto va a tener, siendo inocente, una influencia muy importante para él y para su familia. Por lo tanto, ese es todo mi alegato y voy a solicitarles, les voy a dar más detalles en el alegato de clausura y voy a solicitarles ese veredicto. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Valenti va a hacer el alegato de oportuna. Pase, por favor.